en el desarrollo... Me sacó de onda la grabación. Está siendo grabada, pero aquí sigo. La misión que yo tengo es contribuir en el desarrollo integral de los empresarios como personas. Algo bien interesante es el ser empresario es un rol que tenemos nosotros en la vida como personas. En ocasiones la empresa cobra demasiado, demasiado factura por tener las utilidades. Nos desvivimos, nos metemos tanto en la operación que descuidamos otros roles que son importantísimos en nuestra vida y al final del camino o antes del final del camino nos damos cuenta que ya no tenemos a lo mejor la salud, a lo mejor sí tenemos el dinero, pero en ocasiones perdimos la familia, perdimos la oportunidad de convivir con los seres queridos, de crecer, de vivir una vida equilibrada y realmente lo que hacemos nosotros en Action Coach es ayudarles a los empresarios a que tengan ese equilibrio, que la empresa sea un medio, no un fin. Es un medio para el desarrollo de ustedes y esa es la misión que yo en lo particular tengo. Entrando al tema, vendedores o comisionistas y aquí voy a colocar la definición que nosotros utilizamos en en Action Coach que es vender. Para nosotros vender, fíjense bien, la definición es ayudar profesionalmente a que tu prospecto, el cual debe ser calificado, compre. Esa es la definición de vender. Ayudar profesionalmente a que tu prospecto compre. A nadie, fíjense bien, nos gusta que nos vendan. No sé si les haya tocado vivir la experiencia de estar en los tiempos compartidos. Tiempos compartidos les llamamos aquí en México cuando vas a a un hotel y te invitan a un desayuno, un almuerzo y te intentan vender el tiempo este del hotel. Si les ha tocado vivir esa experiencia, me gustaría que levantara la mano para ver si estamos hablando lo mismo. O que dijeran sí. Jorge, ¿me ayudas? Sí. Muy bien. Entonces, realmente ahí lo que hacen, vas, te dan el almuerzo y te quieren vender a como dé lugar. No te sueltan y ahí te tienen y realmente esa parte se siente muy, muy incómoda. En ocasiones te venden y ya después de que compraste andas con un remordimiento, oye, haría bien, no haría bien y realmente vender de esa manera, pues, vas a vender solamente una vez. Aquí me encanta esta definición porque es ayudar profesionalmente, somos profesionales y para ser profesionales debemos de tener un sistema, debemos de tener un procedimiento. Y ese procedimiento debe de provocar que nos ganemos la confianza porque para poder ayudar tenemos que conocer las necesidades de nuestros prospectos y la mejor manera de poder conocer las necesidades es a través de preguntas y para, a través de preguntas que te contesten, debe de ganarte la confianza. Y una vez que tú le preguntas, sabes cuáles son sus necesidades, tú le vas a ofrecer lo que ellos necesitan y ellos van a decidir si te compran o no te compran. Esa es la definición que utilizamos en Action Coach para vender. Cuando hacemos esto, realmente estamos en otra dimensión, estamos ayudando, ya no estamos haciendo trampa o teniendo la relación de yo gano y tú pierdes. No, los dos vamos a ganar. Tú vas a poder como proveedor resolver tus, perdón, como prospecto resolver tus necesidades y yo te voy a estar ayudando para que tú las puedas resolver. Bien, siguiendo con vendedor o comisionista, el concepto de contratar más vendedores puede ser una de las cosas más inteligentes que nosotros como empresarios podemos hacer. El contratar vendedores es algo que es muy inteligente, pero las situaciones que antes debemos de tomar en cuenta ciertos, ciertos puntos. y el primero de ellos es tener un buen proceso de ventas. Si no tengo un buen proceso de ventas, cuidado, porque le voy a dejar todo al vendedor, la experiencia del vendedor, el trato del vendedor y cuando ese vendedor ya no está conmigo, ¿qué pasa con los clientes que son de ese vendedor, no son de mi empresa? Se van a ir con él. Lo que necesitamos primero hacer es tener un buen proceso de ventas. Yo soy ingeniero en alimentos, me gusta mucho la producción y las ventas se deben de ver eso como un proceso. Debe de haber ciertos pasos con los cuales si los definimos, si los hacemos, si los llevamos a cabo, la probabilidad de que nos compren va a ser muy alta. Entonces la venta la debemos de ver y de vivir como un proceso y esa parte la debemos de documentar. Primero, oye, ¿cómo voy a prospectar? ¿A quién voy a prospectar? ¿Cuál es mi mercado meta? Dependiendo los medios que yo tenga de prospección, cada medio, ¿cuánto me está dando de prospectos calificados? Ya que entran esos prospectos calificados, ¿cuántos estoy haciendo la cita con ellos? ¿Cuántos de la cita que yo hago realmente me la cumple? ¿Cuántos les cotizo? Y luego les doy seguimiento. Todo eso debe de estar en un proceso y debe de estar bien cuantificado. Y de hecho, por eso la segunda parte es con un manual de entrenamiento. El vendedor ya debe de tener el proceso de tu empresa. Por nada del mundo le vayas a dar tú el proceso de ventas a él. Porque como te dije ahorita, si el vendedor se va, se va a llevar a tus clientes. Y la idea es que sean tus clientes. Él es el vendedor donde si él se va, tú tienes el sistema y los clientes son tuyos. El segundo punto es contratar a tus vendedores con el perfil adecuado. Necesitamos saber muy bien cuál es nuestro proceso y qué tipo de vendedor requerimos. Si es un vendedor cerrador, si es un vendedor que necesita conocer cierta tecnología, ciertos conocimientos técnicos para poder hablar del producto o servicio que nosotros manejamos, esa parte es importantísima, que tenga el perfil adecuado. Generalmente la mayoría de las empresas, un vendedor cierra su cliente y ese mismo cliente lo sigue atendiendo de tal manera que se satura el vendedor y llega el momento en el cual oye, sigo atendiendo a los clientes que tengo, pues ya no voy a poder tener clientes nuevos. Entonces, mi recomendación es que definamos bien ese proceso y tengamos, si mi empresa va creciendo, perfiles diferentes. Vendedores que estén metiendo clientes nuevos y que sean muy buenos cerradores y vendedores que lo que estén haciendo es dando el servicio a los clientes que tengo actuales para seguirles vendiendo a esos clientes. Muchas veces nos enfocamos solamente en estar cerrando y estar metiendo clientes nuevos, no les damos seguimiento, los clientes que me cuestan seis o siete veces más meter un cliente nuevo, lo dejo ir y no lo, entre comillas, aprovecho o no le cubro sus necesidades. se oye mucho ruido si pueden ponerme de ahí la importancia de poder definir en el proceso de ventas qué tipo de cliente yo necesito, donde a ese cliente es al cual yo le voy a hacer el marketing, le voy a hacer la prospección para que una vez que ya esté conmigo yo tenga la oportunidad de venderle en repetidas ocasiones y en montos promedio más grandes. Entonces esa parte es fundamental. Es que ahora no pueden parar. Si oye ahí alguien, por favor, pongan el mute. Entonces es fundamental que tenga a los vendedores con el perfil adecuado. En Action Coach tenemos toda una metodología, un sistema para poder contratar vendedores. Ahí luego si quieren se acercan con Jorge y se tiene un sistema de reclutamiento donde se estudia a profundidad cómo poder contratar a un vendedor o a cualquier puesto con el perfil adecuado. Donde se hace un examen y se ve los perfiles que como personas tenemos, cuál es nuestro comportamiento. El tercer punto que tenemos que ver antes de contratar al vendedor es ver al vendedor como un activo y esto lo digo con todo respeto. No es que lo estoy comparando con una máquina, con una inversión que se haga, pero sí el vendedor debe de pagarse, debe de darnos más de lo que nos está costando. Esa parte es fundamental. Cada vendedor debe de darnos un retorno de inversión porque yo voy a darle un proceso o tú en tu empresa le vas a dar un proceso de venta, le vas a dar entrenamiento, lo invertiste para él en contratarlo. Él si hace y trabaja sobre tu proceso te debe de reedituar, te debe de dar más dinero de lo que te está costando. Si el vendedor no te está dando más de lo que te está costando, cuidado. La mayoría de las empresas que yo conozco me gustaría que ustedes dieran hacia adentro en su empresa, el dueño es quien más vende. Me ha tocado en la mayoría de las empresas, el dueño está vendiendo el 40, el 50, en ocasiones hasta el 70% de la venta es generada por el dueño y contrata vendedores y esos vendedores están ahí de adorno porque no están pudiendo hacer crecer la venta, porque no hay un proceso, porque a lo mejor no tienen el perfil adecuado. Entonces, es importantísimo que tú, si eres el mejor vendedor, tu proceso lo documentes, hagas el manual de entrenamiento, contrates a los vendedores con el perfil adecuado y tú te vayas saliendo y esos vendedores tienen que vender más que tú en el negocio. Ese es el objetivo de esto. Ahí es cuando ya se empieza a ver que contratar vendedores puede ser una de las cosas más inteligentes, pero necesitamos estos tres puntos más aparte otros que les voy a mencionar aquí enseguida. El siguiente es llevar la medición de tu proceso de ventas en un CRM o en un Excel donde lo que tenemos que estar llevando es lo que les comenté ahorita cuánto dinero estoy invirtiendo en prospección. Ese dinero me está generando cuántos prospectos calificados para saber cuánto me cuesta cada prospecto calificado. Luego ese prospecto lo voy a llevar primero a hacer una cita, luego una visita, luego un estudio y la presentación de la cotización y luego ya el presentarle la cotización, seguimiento y de ahí cuántos voy a cerrar. y de ahí después de que lo cierre y que sea cliente también debo de tener un CRM o un seguimiento para ver las estrategias que estoy teniendo para estarle vendiendo más seguido y para venderle más monto promedio. Todo eso debe de estar documentado. Es importantísimo que nosotros tengamos bien claro esto y no solamente compremos el CRM y pensemos que el CRM nos va a resolver el problema. Cuidado con esto. Los sistemas deben de ayudarnos a nosotros, no nosotros adecuarnos al sistema. Entonces, importantísimo llevar bien en qué parte del proceso vamos. ¿Para qué sirve esto? Pues para empezar a ver ingenierilmente el proceso. ¿A qué me refiero ingenierilmente? Bueno, ¿cuántos de lo que yo estoy invirtiendo? ¿Cuántos prospectos calificados tengo? Oye, son muy poquitos. Me está costando muy caro el prospecto. Bueno, ¿qué tengo que hacer en los medios publicitarios para que sean más prospectos y que me salga más económico ese prospecto calificado? Luego, ese prospecto calificado lo voy a llevar en el proceso para saber cuánto me cuesta ya como cliente. De tal manera que si yo tengo 100 prospectos calificados y de esos 100 convierto solamente 5 ¿Qué tengo que hacer para en el proceso desde que hago la cita hasta que cotizo y que me compre mejor el proceso para que en lugar de 5 sean 10 sean 15 sean 20 eso me va a ayudar a que mi cliente me cueste menos y que mi maquinaria de marketing sea mucho más eficiente. Para eso sirve un CRM Siguiente ¿Qué tengo que hacer antes también? Tener un sistema de medición donde tengamos el cálculo de cuánto está vendiendo cada vendedor. Yo necesito tú necesitas saber ya después del proceso de ventas cuánto te está vendiendo cada vendedor y de lo que te está vendiendo cuánto margen bruto te está generando. ¿Qué es el margen bruto? Precio de venta menos el costo de partes el costo de lo que yo le estoy vendiendo. Si estoy transformando yo bueno cuánto me costó la transformación materias primas empaque si yo estoy vendiendo o nada más estoy pasando algo que compré bueno cuánto me costó ya puesto en mi planta lo que estoy vendiendo es fundamental que tenga este dato la mayoría de las empresas dan comisión de acuerdo a lo que vende y en ocasiones puede estar vendiendo cosas que no tienen mucho margen y el margen se lo está llevando el vendedor de ahí que si hablábamos de ROI y ahorita la parte que voy a ver con ustedes les voy a mostrar el vendedor se debe de pagar y la manera en la cual él se va a pagar es que te esté generando utilidad bruta que tengas una utilidad excedente que entre más crezca pues esa utilidad va a crecer y tus gastos fijos son fijos no se van a mover tanto y tu empresa va a ganar más de ahí la importancia de llevar no solamente el proceso sino ya de ventas sino ya que vendió cuánto vendió y cuál es la utilidad bruta que está generando al llegar a esta parte muchos dueños de negocio les da pavor por mostrar los números como yo le voy a enseñar a mi vendedor lo que estoy ganando pues son paradigmas que traemos en la cabeza un paradigma es una creencia que para ti es una verdad mientras no te demuestren lo contrario en la medida que tú escondas eso y si no tienes la información de cuál es la utilidad bruta que tienes pues te puedes dar el chasco me ha tocado cuando yo empiezo a couchar clientes nuevos me dicen Roberto oye coach ayúdame a vender más yo quiero vender más por favor ayúdame a vender más le digo espérame tantito no puedo ser tan irresponsable nada más para poder hacer lo que tú me dices porque qué hay si de lo que tú estás vendiendo no estás ganando te voy a ayudar a que tu empresa se vaya hacia abajo entonces mucho cuidado con esto típico también cuando se ponen las cuotas de ventas le dices al vendedor tienes que vender tanto dinero y negocia contigo si lo vendo pero dame un descuento y vendemos con descuento y vendemos mucho pero ganamos muy poco entonces cuidado con esto los números son básicos necesito saber necesitan saber cuál es el margen bruto que está generando el vendedor las ventas del mes y cuánto fue el margen bruto de todo lo que vendió cada cosa que vendió cuánto margen me dio y en global cuál fue el margen total el margen bruto total siguiente las comisiones las vas a calcular por lo vendido en el mes lo que vendió en el mes perfecto el margen bruto que generó perfecto ahorita te voy a mostrar cómo se calcula eso y de ahí va a salir una comisión esa comisión no se la vas a dar al vendedor hasta que tú recibas el pago cuidado y tú le des la comisión inmediatamente cuando se haga a la venta cuidado debes de negociar y le debes de decir se hace el cálculo vendiste tanto en el mes te corresponde tanta comisión y esa comisión te la voy a estar dando proporcionalmente conforme me la vayan pagando y de esa manera vas a tener alguien que te va a estar ayudando a que tus cuentas por cobrar no se hagan grandes porque ya las estás compartiendo con tu vendedor si tú le pagas inmediatamente te vas a descapitalizar y eso no es negocio último punto si tú haces esto vas a tener un sistema puesto en tu empresa que le va a asegurar a tus vendedores una buena comisión por la que los vendedores se van a estar peleando por estar en tu empresa porque les va a convenir estar ganando esa comisión vas si haces ese sistema vas a poder calificar y vas a decir y vas a tener la capacidad de poder seleccionar yo necesito vendedores de aquí hacia arriba no vendedores que se conformen con ganar poquito necesitamos tener y cuando hablábamos acerca del perfil vendedores que disculpen la expresión pero que no tengan llenadera que tengan yo lo digo así hijos en la universidad más cara donde tiene que pagar y no tenga dinero para poderlo pagar que tenga que moverse si tú tienes un vendedor que se conforma nada más con el sueldo que está teniendo o con la comisión chiquita no te sirve debes de tener vendedores con el perfil de que quieran ganar y no te debe dar miedo si ese vendedor se lleva comisiones muy grandes más grandes que las que tú ganas en tu empresa en ocasiones ¿cómo es posible que el vendedor gane tanto? si te está generando utilidades no pasa absolutamente nada porque tú vas a estar ganando a lo mejor lo que les estoy diciendo ahorita van a decir este coach está medio loco vamos a tener minutos para que me puedan hacer preguntas y con todo gusto puedo profundizar en estos conceptos que les estoy mencionando entonces este es el plan de incentivos y el cálculo para poder definir cómo le voy a pagar la comisión a mis vendedores donde ya lo que les comenté los puntos están incluidos en este archivo aquí me voy a permitir verlo en el Excel y voy a estar llenándolo para que vean cómo funciona esto aquí tengo yo mención aquí con este modelo permites que tus vendedores elijan cuánto quieren ganar y conocer lo que requieren realizar qué actividades quieren realizar para poder ganar esa comisión tú y tu vendedor sabrán lo que requieren hacer para poder conservar su puesto en la empresa yo necesito vendedores que vendan arriba de tanto o que comisionen arriba de tanto si no no me convienes yo necesito gente ganadora que gane él y que gane yo también un nuevo vendedor va a tener tres meses para poderte demostrar si tiene la capacidad de pertenecer a tu empresa generalmente los procesos de venta son ciclos a lo mejor de cinco seis siete ocho semanas donde si el vendedor entra ahorita pues no va a tener la garantía de que venda inmediatamente mi recomendación es que tú le asegures una comisión mientras se cumple los dos meses los tres meses y esa comisión se la vas a dar si solo si hace el trabajo que le corresponde de ahí la importancia de tener los seguimientos en el CRM ¿a qué me refiero? oye que haga las llamadas oye que haga las visitas oye que haga las cotizaciones oye que haga los seguimientos y ahí le vas a poner tú un mínimo de actividad si está haciendo eso quiere decir que está llenando el embudo de ventas y el trabajo va bien tarde o temprano el resultado se va a dar si a las primeras de cambio las primeras semanas no hace el trabajo que le corresponde adiós no te tardes para despedir y contrata a otro vendedor bien entonces aquí como funciona es el vendedor va a tener un salario base la idea de aquí es que tenga un salario base bajo que con ese salario no viva que esté incómodo le voy a colocar aquí le voy a poner en dólares no sé si sea mucho o poco le voy a poner 600 dólares aquí en México 600 dólares son como a final de cuentas son monedas diferentes pero típicamente un vendedor anda en ese en ese en ese ranco 500 600 dólares como sueldo base luego viene el costo laboral ¿qué es ese costo laboral? son los impuestos que tú como empresa pagas por él generalmente acá en México andamos con un 30-35% ¿qué quiere decir? de esos 600 dólares me cuestan 180 dólares en un mes si el vendedor trae un coche trae un vehículo de la empresa acá le llamamos leasing igual creo allá más o menos anda alrededor de unos 500 dólares de leasing al mes y el vendedor mensualmente te está costando 1280 dólares es lo que a ti te cuesta ese vendedor o le cuesta a la empresa aparte gastos ¿qué son esos gastos? pues es el estar moviéndose su celular la gasolina las comidas con los clientes de tal manera que eso en el mes debes de tenerlo presupuestado vamos a suponer que sean 250 dólares de gastos en el mes esto yo te lo voy a compartir para que tú lo tengas y ya pongas los números tuyos entonces de gastos son 250 dólares ¿se acuerdan que les dije que era importantísimo tener bien claro cuánto vendió y cuánto es el margen bruto de lo que vendió? entonces aquí vamos a colocar el margen bruto que te está generando ese vendedor vamos a suponer que sea un 45% de margen ¿qué quiere decir? cada dólar que vendas tú le estás ganando 45 centavos y esa parte es fundamental donde te vas a dar cuenta más adelante que al vendedor le va a convenir vender servicios o productos con mayor margen y a ti también te va a convenir vas a estar en la misma línea si no haces esto va a vender productos con muy bajo margen que tú vas a tener que vender mucho y tener mucho inventario y no vas a ganar tanto aquí es afilar bien la sierra y que sepamos bien qué producto nos conviene vender tanto al vendedor como a ti Roy objetivo para que el vendedor se pague aquí tú le puedes poner dos ¿qué quiere decir esto? que una vez que se pague dos veces va a empezar a comisionar tú le puedes poner tres una vez que se pague vendaciones 2.5 3 donde tú vas a tener vendedores que tengan hambre y que necesiten empezar a vender para poder crecer y al final de cuentas si vende mucho esta parte no les va a pegar tanto pero esto te va a asegurar que tú tengas vendedores que tengan ganas de crecer porcentaje de comisión ese porcentaje de comisión va a ser de acuerdo a el margen bruto que te está generando tú le vas a compartir una vez que ya se pague un porcentaje de tu margen bruto a él y aquí yo le pongo un 10% después y lo menciona ahí es el porcentaje de comisión sobre la utilidad bruta generada una vez cubierto su ROI con esos datos que llenamos aquí me cuesta 1.280 dólares que es la parte que está aquí el objetivo de margen bruto que el vendedor necesita para comisionar son 3.450 dólares ¿de dónde sale esto? multiplicar esos 1.280 que es B10 por el 2.5 que es el ROI que es B13 y a eso le voy a sumar los 250 dólares de gastos eso es lo que en margen bruto te tiene que dar el vendedor para empezar a comisionar de tal manera que esos 3.450 dólares si lo divides tú entre el margen bruto que es 45 es la cantidad o la cuota mínima de ventas que él necesita para iniciar a comisionar si me coloco aquí en esta fórmula es la división de los 3.450 entre el margen bruto y aquí ya veíamos tú y el vendedor sabrán lo que quieren hacer para conservar su puesto y con este modelo vas a permitir que tus vendedores elijan cuánto quieren ganar y conocer qué necesitan realizar vamos a suponer que este vendedor quiera ganar una comisión de mil dólares en el mes colocamos aquí mil dólares y en automático te voy a decir la venta que requiere él para generar de comisión mil dólares son 29.889 tú vas a ver con él y le dices para bajo estas condiciones para que no comisiones mil dólares necesitas vender esta cantidad oye si aquí le bajamos en lugar de 2.5 a 2 va a bajar esa comisión a 28 pero si se fijan no es mucho vamos a dejarlo en dos son 28.467 dólares para poder comisionar mil dólares al mes ya que pasó el mes y que te decía que ibas a hacer el cálculo de cuánto vendió aquí es donde vas a colocar la realidad de lo que se vivió en el mes para hacer esto un poquito este que se parezca a lo planeado aquí los gastos reales vamos a suponer que son los 250 dólares colocamos los 250 dólares el objetivo del margen bruto a comisionar son los 2810 que estaban acá luego el margen bruto real vamos a suponer que siga siendo un 45 la cuota mínima son los 6.244 dólares las ventas reales voy a colocar que fueron 28.467 arriba de objetivo 28 menos los 6 me da 22.223 y la comisión a pagar son mil dólares arriba de objetivo este vendedor te dio 10.000 dólares que es la multiplicación de esos 22.000 por el margen y esos 10.000 dólares que te dio menos 2.000 que tú le estás dando comisión a ti te está generando 9.000 dólares es donde a ti te conviene que hay si este vendedor fíjense bien gana 3.000 dólares le coloco aquí 3.000 dólares tiene que vender 72.911 colocamos aquí 72.911 y ahí están los 3.000 dólares ah está ganando mucho sí pero te está dando a ti 27.000 dólares que no tenías y él se está llevando 3 ven como tener vendedores puede ser una decisión súper importante pero bajo esta premisa donde ¿qué pasa? se van a distorsionar un poquito más aquí los números coloco aquí 1.000 dólares para no irme tan tan lejos y coloco aquí los 28.467 ahí están los 1.000 dólares ¿qué pasa si este vendedor en lugar en lugar de 45 vende con 35 por ciento de margen fíjense cómo su comisión se va a bajar a 920 y tú vas a ganar menos él va a perder necesita vender mucho más si aquí yo me pongo un 35 en automático me va a salir aquí que necesita 36.000 dólares para los 1.000 me devuelvo acá el 45 espero no estarlo revolviendo mucho pero es bien importante que ustedes puedan manejar este archivo ¿qué pasa si este vendedor se pone las pilas y sube a un 55 por ciento de margen esos 1.000 dólares que tenía se van a 1.051 él gana más y tú ganas más como 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 empresa con esto yo creo que ya tienen una muy buena idea de cómo funciona este archivo quisiera el poder poder escucharlos y aprovechar el tiempo que yo estoy aquí iba a dar 5 minutitos pero yo vamos a tener 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas y devolvernos si es necesario a el el archivo ahorita del Excel entonces yo quisiera ya pasar a las preguntas perfecto si no podemos durar 15 minutos de pregunta no hay ningún inconveniente estamos a tiempo pueden hacer la pregunta vía el chat o levantar la mano y le estamos dando acceso para que puedan entonces hacer sus preguntas Giovanni escribe en el chat excelente es un cálculo objetivo genera rentabilidad para las partes bueno y Matilde tiene una pregunta que si le enviará la plantilla presentada claro que sí cuenten con ella yo se la se la hago llegar a Jorge o a ti Eliana y con todo gusto perfecto entonces me la puedo hacer llegar a mí a Jorge entonces yo se la estoy mandando a sus correos igual que el link de acceso no sean tímidos si tienen alguna consulta alguna duda que hayan tenido acerca de la plantilla David tiene una pregunta si David puedes realizar tu pregunta hola David si buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias por la información muy muy importante esas aclaraciones yo tengo yo soy gerente de venta para una empresa de consumo masivo utilizamos un método diferente para medir el tema del desempeño de los vendedores si por ejemplo yo utilizo indicadores indicadores que van desde la efectividad volumen y calidad de cartera con eso lo que buscamos es primero lograr el objetivo que es el volumen lograr las ventas con la calidad de cartera igual como usted mencionaba logramos que las cuentas abiertas que tenemos pues retornen nuestro dinero retorne a la empresa y con la efectividad lo que buscamos es que nuestros vendedores no se concentren en los clientes potenciales sino que podamos llegarle a una cantidad más importante y así logramos que nuestra marca siempre esté presente en los puntos de ventas usted mencionó al principio que trabajó para Sigma Alimentos sería en el área de ventas cuando estuvo acá en el país o a nivel industrial que trabajó le pregunto para ver si en ese momento la metodología que utilizaba es la que nos acaba de explicar que es muy buena pero de mi punto de vista para atacar a esos indicadores que le mencioné quizás siento que tiene un poco de oportunidad actualmente en el país la mayoría de las empresas están un poco orientadas a medir por indicador no comisionando es muy importante el punto que nos explica que no lo manejaba realmente el punto de equilibrio donde yo como empresa debo llevar al punto cuatro para básicamente el costo de servir o sea que mi vendedor primero se pague y luego yo tengo mi beneficio pero nos deja igual con la oportunidad de qué pasa con esos clientes que no me está llegando este tu nombre otra vez por favor David muy interesante tu cuestionamiento David y aquí hay algo muy interesante tú me dices que estás en el departamento eres el director de ventas la experiencia que yo tengo es que en las grandes corporaciones los líderes de cada departamento ven para su departamento lo que yo estoy presentando aquí es ver el bien para la empresa donde realmente debe de haber utilidades en ocasiones te digo porque lo viví a ventas le dan un presupuesto y que venda cierta cantidad sin importar el margen que está generando y en ocasiones por cumplir la venta la utilidad no la logra y le estás metiendo mucha 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 este inventario esfuerzo entonces en grandes corporaciones es difícil de entender eso en las empresas pequeñas donde el dueño maneja todo lo entiende súper bien porque aquí lo que buscamos es eficiencia en las empresas grandes donde tú estás efectivamente somos especialistas yo era uno de ellos yo estaba en la parte operativa de tener indicadores y me sentía el tenía este 12 12 gerentes de planta y tenía reuniones semanales y buenísimo Roberto para estar pidiendo indicadores y estar estarlos monitoreando pero realmente cuando lo ves este ya a fondo las empresas están para generar utilidades ¿cómo las vamos a generar? es siendo eficientes en ocasiones y esto es con todo respeto lo que mencionas de poder atender a más clientes y la parte del la penetración del mercado que dicen las grandes empresas de marketing y te dan ese numerito es que estamos subiendo sí pero cuánto dinero estás generando a nuestro nivel que es para empresas más pequeñas no nos interesa o no tenemos la manera de poder estar midiendo esa penetración del mercado David lo que sí nos interesa es cuánto de la cartera me están comprando donde el vendedor debe de ser alguien aliado que te ayude a ti donde si gana bien ese vendedor por eso lo misioné va a haber cola de vendedores que quieran entrar a tu empresa y no vas a estar batallando porque si uno no no vende y vende al otro vas a ser como tu socio eso a nivel empresas grandes no se ve de esa manera desafortunadamente pero a nivel de empresas donde el dueño está liderando la empresa esto se puede hacer no sé si te contesté David muchísimas gracias muchísimas gracias queda claro queda claro sobre todo cuando tomamos en cuenta las grandes empresas que obviamente no no están o más bien no no buscan ese 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 resultado tan estrecho sino que miran a otros a otros indicadores porque quizá llegaron a a un tamaño donde su negocio pues resulta ser más productivo mirándolo por indicadores que yéndose solo al hecho de resultado de de lo que vendo en el mes sino a largo plazo que estoy construyendo entonces ahí me queda súper claro muy bien tenemos muchísimas gracias de nada tenemos otras preguntas la siguiente es de parte de Ana Karen le pregunto cómo incentivar adecuadamente al supervisor de ventas pues básicamente ese supervisor debe de meterse a poder hacer el plan a meterse al proceso y a remangarse las las mangas para enseñar a sus vendedores a crecer donde si tiene muchos vendedores yo le invito a que haga la estadística y a ver si se hace un pareto generalmente uno o dos vendedores venden el 80% de toda la venta entonces en ocasiones tenemos muchos vendedores si capacitamos bien a vendedores no vamos a necesitar tantos los que vamos a tener van a ser buenos vendedores y a lo mejor y esto es con todo respeto esa parte de la supervisión en la medida que tengas más si va a ser válida si ahorita es necesario arremangarse las mangas y meterse al proceso y ayudar al dueño a que el negocio genere más es momento de hacerlo la mejor motivación es que conozca el proceso que lo viva que influye en él y que haya resultados gracias tenemos otra pregunta de parte de Alexandra Cava y es la siguiente las comisiones garantizadas para nuevos vendedores no pueden exceder los dos meses depende mucho del ciclo de venta depende mucho hay ciclos de venta que a lo mejor tardan un poquito más de tiempo eso lo dejo a su consideración lo que sí es súper importante es que dentro del proceso de venta que se tiene ahorita que David decía indicadores aquí esos indicadores nosotros los llamamos medidas de predicción que es una medida de predicción son actividades que dependen de mi vendedor que si yo las hago voy a asegurar que el resultado se dé entonces si esas medidas de predicción las está cumpliendo el vendedor y el ciclo de venta es a lo mejor un poquito más largo bueno lo alargo pero sí estar viendo su actividad entonces respondiendo depende mucho del ciclo de venta que tenga la empresa que esté viviendo perfecto Matilde hace la siguiente pregunta ¿cómo motivar a unas vendedoras que se acomodan con un sueldo porque es el sueldo bueno comparativamente y por más que les he explicado la importancia de las ventas y que generan comisión no han logrado que hablen a los clientes que están en el local? Sí esa parte si yo estoy en mi zona de confort si yo ya cubrí mis necesidades si me están pagando bien ¿por qué voy a dar más esfuerzo? ahí es cuestión de 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 la conceptualización y por eso les comenté los comenté ahorita el hecho de y me voy a ir a esta parte el salario base debe ser bajo que con eso no vivan que tenga que moverse un buen vendedor va a vender bien y no va a estar por el salario base va a estar por la comisión entonces es cuestión de conceptos el pagarle bien a un vendedor independientemente del resultado pues lo va a hacer que no se mueva va a estar en su zona de confort ofrécele acá a lo mejor más comisión súbele la parte del margen del ROI y los buenos vendedores van a estar comisionando dos mil tres mil dólares entonces ahí es cuestión de cómo tienes estructurado y a lo mejor hay que hacer algunos cambios mi recomendación es hacer unos cambios ahí que no esté a gusto hay muchas iniciativas hay muchas este teorías hay un libro de la máquina que está muy interesante donde se ve la venta como una máquina donde la comisión este la quitan aquí mi recomendación es empezar a caminar empezar a meterlo empezar a esto es lo que yo les ofrezco ahorita a mis clientes y ya conforme la empresa va creciendo puedes hacer otras otras cosas pero ahorita esto es lo básico para que tu empresa genere utilidades y tengas a los vendedores que tu empresa necesita gracias Roberto tenemos una última pregunta por parte de Giovanni Acosta adelante Giovanni buenas quería saber si ese sistema que usted ha incluido yo lo veo perfecto se adapta a cualquier tipo de empresa y hago una observación yo he trabajado en varias instituciones y tienen muchos indicadores para pagar incentivos y lo que yo me he encontrado es que esos indicadores muchas veces algunos de ellos son excluyentes los factores excluyentes y están enseñando muchas veces para que la empresa se quede con muchos incentivos yo creo que este tipo de sistema hacer más sencillo y más manejable igual también se podrían agarrar otros tipos de indicadores que podría manejar el vendedor también al margen de ese de este sistema excelente porque hace participar del vendedor del crecimiento real de la empresa a mí por lo regular me gusta porque he trabajado con muchísimos indicadores pero es injusto cuando un vendedor se pierde una comisión por un 0.5 tú tienes que ver un 93 tantos porcientos en cliente A o cliente B pero te faltó el 0.5 y ya por eso ya no te dan el incentivo correspondiente eso también los muchos indicadores también te pueden crear otro indicador que es la rotación de personal parte de lo que hacemos nosotros es esto es hacerlo simple y transparente donde si hay sus asegúnes y es se necesita cambiar mucho acá por parte de los dueños o de los empresarios para mostrar márgenes para este subir a la gente y esto es abierto los negocios son sencillos generalmente lo que hacemos es complicarlos con tantos indicadores aquí es la idea esos indicadores deben de ser los mínimos pero si los básicos que te van a decir si vas bien o vas mal dentro de tu proceso de ventas no hay vuelta de hoja hay que hacer marketing para prospectar para que lleguen esos prospectos calificados y eso es el departamento que debe ser para el departamento de mercadotecnia el vendedor lo que tiene que hacer es llegó ese prospecto calificado y le va a vender pero si queremos que el vendedor haga todo que prospecte que busque que de la cita que y luego también que de servicio pues la capacidad del vendedor va a ser muy baja y no lo vamos a aprovechar entonces aquí es verlo de afuera y verlo de una manera un poquito más ingeniería muy bien esa era la última pregunta de la noche de hoy en el chat ponen que muchísimas gracias que excelente y que quedaron muy satisfechos con su respuesta de verdad Roberto una vez más le damos muchísimas gracias por tan excelente presentación creo que todos nos vamos con nos vamos con una pizca de la importancia que son los vendedores en nuestras empresas perfecto no pues este un placer de estar con ustedes yo ahorita mismo te mando por este whatsapp el archivo para que se lo compartas excelente excelente gracias por todo Roberto no hombre nada porque estamos a la orden este cualquier cosa pues a través tuyo este me haces llegar si acaso hay más preguntas y estamos a la orden en esta gran familia de acción porque Roberto muchas gracias feliz de tuve la noche gracias bye bueno y les recordamos a los participantes que quedan que estos webinars son todos los miércoles este es el número 6 de 12 webinar igual se le va a estar mandando la información a sus correos para que se puedan inscribir y participar así que muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente noche gracias Roberto y Jorge gracias gracias Eliana gracias Ministerio gracias a todos gracias feliz noche hasta luego feliz noche gracias bye 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 Gracias.